¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si quieres yo. Bueno, la banda, el proyecto comenzó a principios de año, por ahí de febrero, no se aterrizó nada hasta junio que encontramos a Ramiro, bueno ya lo conocíamos de proyectos anteriores, pero regresó. Ya nos juntamos los tres, ya nos pusimos a componer, nos pusimos a estudiar, a ver qué rumbo íbamos a tener y pues nada, no inventamos nada, simplemente nos dedicamos a hacer la música que nos gusta, cada uno con sus influencias y eso es lo que plasmamos en nuestras rolas. Pues ahí está un poquito la introducción de ellos, de lo que son Bright Bones. También estaba leyendo por ahí que hay, bueno si me equivoco ahí me dicen, pero solo uno de ustedes estudió como música, ¿no? Que eres tú que estudiaste en una escuela como muy conocidona, que tú sí estudiaste, pero ustedes, o alguno de ustedes también estudió música o ustedes lo hicieron más como hobby y o sea agarraron el instrumento, entonces vamos a ver qué sale y ya después de ahí como que les gustó y ya también entiendo y sé que estuvieron como en otros proyectos alternos, ¿no? Bueno yo empecé totalmente empírico con clínicas y tutoriales por YouTube, ahorita este año, el 2015 sí me dediqué a, entré también a una escuela ahí por ahí reconocida, donde estuve estudiando con trabajo clásico, ya mero termino el curso en el que estoy, pero digo solamente fue como para mejorar o para tratar de hacer cosas que yo quería transmitir, ¿no? Porque sin el conocimiento luego hay veces que no puedes, entonces por eso me decidí a entrar a una escuela formal. O sea más que nada fue como para aprender un poco más de algo que, o sea obviamente ya lo traías, ¿no? O sea ya te gustaba como la música y eso, dijiste bueno vamos a meternos a estudiar para sacar más y tú sí estudiaste. Así es, bueno estuve estudiando en Martel, la licenciatura de Guitarra Eléctrica y pues a los 14 años empecé, me dijeron mis padres, ¿qué onda? ¿Si quieres realmente hacer algo de estudiar? ¿No te gusta, no sé, una carrera de doctor, lo que tú quieras? ¿Quieres música? Entonces pues ¿qué onda? Te damos la oportunidad y les agradezco mucho que me hayan dado el espacio de, bueno… Como pocos padres. ¿Quieres ser guitarrista? Pues dale, ¿no? Vas, ¿no? Pero pues muy padre, terminé esa licenciatura, o sea no soy una persona así súper músico, pero digo, o sea más o menos tengo los conocimientos de lo que es la música, ¿no? Bueno todos, o sea no nada más yo, o sea porque todos Brave Bones lo hacemos todos, ¿no? O sea no lo hago yo, no lo hace Bissell, no lo hace Ramiro, o sea Brave Bones somos una banda que… Que pues somos todos, desde que hicimos el nombre, lo hicimos desde cero, desde abajo, no fue la banda de Rai, o la banda de Bissell, o la banda de Ramiro, no, o sea es la banda de todos. Pero bueno, o sea tú sí tienes como que, o sea tú sí empezaste de que yo quiero estudiar guitarra y te metiste a la escuela y empezaste a estudiar porque era como que algo que traías y querías hacerlo, sin embargo quiero entender que por ejemplo tú empezaste, o sea no eres como que yo quiero ser tal, sino como que a ver qué tal, a ver cómo es esto y de ahí dijiste, bueno, me gusta, ahora quiero aprender más y es en lo que estás, que estás tomando el curso y ahorita ya estás metido, ya sabes más, obviamente saben de música, porque ponme a tocar a mí y pues no. Y tú pues sí empezaste más como hobby, pues vamos a un rato a ver, tocar esto, a ver qué es esto y ya después, pues sí te gustó y ya empezaste como a tocar con otras bandas y ya como que es algo que sí te gusta, o sea la música es algo que dices es lo mío. Exacto, de hecho es algo muy bueno para mí, empecé cuando tenía mis dulces quince, fue de yo quiero tocar la batería y de la batería también tuve el apoyo de mis papás siempre, que de hecho los quiero mucho, mi primo también que fue el de yo quiero tocar la guitarra y empezamos como en la banda de la cuadra y agarré la batería, compré mi primer batería que de hecho hasta la fecha la tengo y es con la que hago el rock y fue también empírico, entonces empecé, empecé a conocer muchas bandas, me metí después a la onda que me gusta mucho, tuve muchas influencias de muchas partes y de hecho me hace falta pulir muchas cosas, pero siempre, siempre es el gusto por la música y es algo que está en, de hecho lo que queremos plasmar en Brave Bones y pues a darle, como todos los días. Perfecto, entonces sí, algo me estaban diciendo de eso, que también ya cuando ya se juntan y se forman para hacer esto que es Brave Bones y era como, oye sabes qué, sí, todos estuvimos ya en nuestros proyectos independientes, a ti tú has tocado, bla, 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 pero vamos a hacer ya algo como más real, o sea, vamos a hacernos, sentarnos y decir, ahora le va, vamos a hacer algo bien, tienen muy poco tiempo y sin embargo dijeron, oye vamos a hacer algo ya en forma, más concreto y ya tienen un EP, todavía no lo tenemos físico, pero ya existe un EP. Sí, fue cuando me contactaron, es algo que les dije, esto va a ser serio, vamos a sentarnos, vamos a darnos un plazo de un mes y medio y vamos a hacer tantas canciones, en ese lapso del mes y medio nos fue bien, de hecho las tres cabezas fuimos las que creamos las 15 canciones que tenemos, de hecho el EP es de seis y lo vimos como una empresa, o sea, tienes que estar decidido, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer y no vamos a estar jugando y siendo los típicos decidiosos que no hacen nada, ¿no? Hoy sí ensayamos, mañana no, entonces lo vieron, como bien dices tú, como una empresa y también como, pues sí se divierten, ¿no? Es algo que les gusta y lo están haciendo porque les gusta y se divierten, entonces ya sacan este, a pesar del corto tiempo que tienen, como tú bien dijiste, o sea, se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer ya algo serio, algo concreto y vamos a darnos cierto plazo y vamos a grabar las rolas y ya vamos a hacer algo real, ¿no? Sí, es que, mira, yo creo que es muy sencillo hacerlo, nada más es cuestión de que quieras y de juntarte con la gente que también quiere hacerlo, ¿no? Porque es muy fácil poner un anuncio en redes sociales y decir, quiero formar una banda y te van a llegar miles de bateristas, miles de guitarristas, miles de bajistas, miles de vocalistas, pero las ganas les van a durar un mes o 15 días y ya se les van a acabar, entonces, afortunadamente, si te das cuenta, ninguno de los tres somos unos niños, ya sabemos, ya tocamos, ya sabemos de qué se trata el rock, entonces, creo que eso nos ha ayudado para no desesperarnos, hacer las cosas con calma, pero a la vez ir con paso firme, ¿no? Y bien consistente, eso yo creo que desde que empezamos en pláticas a principios de año, hasta que llegó Ramiro y desde que ya decidimos arrancar, por eso yo creo que las composiciones fueron, pues sí, relativamente muy rápido, ¿no? Fueron 15 canciones que se hicieron en el mes y medio, un poquito más a lo mejor, después el tiempo de pulirlas y después ya cuando nos sentimos ya más preparados fue cuando ya decidimos salir a tocar, porque también eso de salir a tocar nada más porque sí y también otra cosa de que pensar que porque es música original es buena, la verdad es que tampoco, es algo como que pase, entonces, todo lo hicimos a conciencia, nos dedicamos, nos sentamos y hasta la fecha nos seguimos preparando, ¿no? Independientemente de si hayamos estudiado música o no, yo creo que entre los tres nos ayudamos en ese aspecto para sonar mejor como banda, ¿no? De nada sirve tener tres virtuosos si no se congenian o no se comparten los conocimientos, entonces aquí como banda nos apoyamos en toda esa cuestión, ¿no? Hay veces que hasta una misma línea de bajo me ayudan entre ellos y… no porque yo no pueda, sino simplemente porque somos una banda y nos tiene que gustar a todos. Sí, bueno, exactamente, eso es un grupo y es el apoyo de todos. ¿Les parece… ay, perdón, ¿les parece, chicos, si vamos a una rola y después vamos a un corte y seguimos platicando con ustedes? ¿Quién nos presenta esta primera canción que vamos a escuchar? Yo, 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 se las presento. Bueno, este tema se llama Difíciles de Tratar, es nuestra primera presentación aquí en el Canal 6, muchas gracias. El Rincón Urbano, pues vamos, vamos a escucharla, vamos, vamos a escucharla. Vamos. Esto es Difíciles de Tratar, nosotros somos Ray Ones. Yeah. Difíciles de Tratar, nosotros somos Ray Ones. Difíciles de Tratar, difíciles de entender, pensamos de lo que no va a suceder. Ya no pierdo la razón, si me pides casar, déjame un suspiro, quiero que salva. ¡No pierdo lasteps casarla, no pierdo la razón, si me pides casar, excited y estás mostrando! Es un momento en que nada es correcto Si me quieres descansar No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida Es un momento en que nada es correcto Si me quieres descansar No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida Es un momento en que nada es correcto Si me quieres descansar No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida Es un momento en que nada es correcto Si me quieres descansar No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida No te quiero sentir mi vida, solo de mi vida ¡Gracias! 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 Yo tengo muchas influencias, ya sea punk, ska, reggae, rocksteady, me gusta el rocksteady muchísimo y básicamente todo es rock, entonces lo que queremos plasmar es lo que todos traemos dentro y que queremos sacar para que la gente lo escuche y de todas esas fusiones que tenemos y mejor dicho de las influencias que tenemos es Frey Bones. Y bueno, a este vice le gusta mucho el rockabilly, el rockabilly de los 50, también le gustan otras cosas, también le gusta el metal y son cosas que complementamos nosotros y por eso suena a esto, entonces no queremos etiquetarlo, por eso le ponemos sin etiquetas, porque no queremos llamarnos una banda de metal o de punk o de psychobilly o de lo que sea, simplemente todo es rock para nosotros con nuestras influencias de cada que uno trae. Y se escucha súper, súper chido, la verdad, me atrevo a decir que a mí sí me gustó, yo estuve así como a nada, yo estaba bailando, bueno, no, de hecho yo estaba bailando, nada más que no me veían ustedes, yo estaba bailando las canciones, invitan mucho, incitan mucho a bailar, la guitarra, o sea, todo lo que, los instrumentos, bueno, los tres instrumentos, o sea, sí incitan mucho al baile, o sea, me encantó, entonces ya saben de lo que estamos hablando, ya lo escucharon. Y pues también me gustaría que me dijeran un poquito, habláramos del EP, entonces escribieron las 15 rolas en un lapso muy corto y ahorita ya, no sé, ¿alguna de las canciones que hemos escuchado ya estaba en el EP? Sí, la primera que fue difíciles de tratar, esa ya está en el EP, fue de las seis seleccionadas, nos pusimos a componer, yo creo que fue sin tope, fue sin pretensiones, nada más fue como hacerlas porque también necesitábamos muchas canciones para el show, ¿no? Queríamos hacer un show completamente original, no queríamos tocar cobres, no tenemos en contra nada, simplemente era para mostrar lo que veníamos haciendo y que no todas las rolas tuvieran la misma línea, entonces por ahí como que tienes variadito, tienes de dónde escoger, hay shows donde caben algunas baladas que tenemos, hay shows donde es completamente energía y bueno, a final de cuentas, todo y cada una de las canciones que tocamos es para divertirse, eso se los puedo garantizar, quiero que quede bien claro lo que venimos haciendo Brave Bones es para eso, no es para otra cosa. Brave Bones es diversión. Exacto. Pues a divertirnos. Entonces, pues entonces como ustedes dicen, no se etiquetan en ningún género, tienen como mezcla de sus influencias, ahí se escucha súper padre, ya tienen el EP que de las 15 canciones que escribieron, que las tocan en los shows, únicamente escogieron seis para el EP. Y este EP, ¿existe físicamente? Bueno, lo terminamos de grabar hace poco, yo creo que tendrá un poquito más de un mes, ya está grabado, ya está masterizado, ya nada más estamos en el proceso como banda independiente de esta cuestión de la maquila, ya nada más son como los detalles, ya terminamos el arte, entonces ya yo creo que ya se va a mandar a maquilar, pero ya lo pueden escuchar en digital, está en SoundCloud y algunas canciones también las hemos subido a YouTube. Entonces, ahí lo checan ahorita, más adelante vamos a decirles dónde pueden escuchar ya, pues todo el EP completo, porque ya lo podemos escuchar completo, pero más adelante lo vamos a decir. Y, pero antes nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir aquí platicando con ustedes, digo perdón, no es corto, es una canción, yo me quería ir a un corte, es que tengo sed y quería ir a tomar agua, esa es la realidad. Pero no, vamos a ir a una canción, vamos a escuchar una canción y después nos vamos a hacer un corte para que yo pueda ir a tomar agua. Y regresamos aquí para seguir platicando con ellos. ¿Qué canción sigue chicos? Ok, este, nuestro tercer tema se llama aniversario, dedíquensela a todos a sus novias por si cumplen años. Pues, vámonos con esta rola de aniversario, nos damos un corte y regresamos aquí a Rincón Urbano. Vamos chicos, vamos, acompáñenme a la siguiente canción, vamos. Somos Brick Pons y esta rola es aniversario. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya estamos de regreso, ya fui a tomar agua y ya escuchamos otra canción. Pues bueno, seguimos aquí con ustedes chicos de Brave Bones aquí en Rincón Urbano. Y me estaban comentando que ya estaban como en proceso o que ya tienen como pensado lo de un video. ¿Me pueden platicar un poquito de ese proyecto que traen? Claro, mira, el video ya está, bueno, ya estamos aterrizando la idea. La cuestión es decidir cuál es la canción. Nosotros publicamos una como sencillo, de hecho ahorita la vamos a escuchar, pero nos ha ido muy bien en los shows en vivo, entonces a la gente les han agradado otras rolas, entonces por eso ya nada más estamos escogiendo la canción. Ya tenemos la idea del video, ya tenemos al productor con el cual trabajamos en otros proyectos, ya nada más es definir bien cuál es la canción que queremos. Es medio complicado escoger entre tantas que tenemos y la verdad es que sí nos gustan todas, entonces yo creo que nada más es eso y ya lo tendremos que estrenar para principios de año. Pues entonces ahí vamos a estar también al pendiente para checar el primer video de lo que es estos chicos y a ver, vamos a ver qué tal, a ver qué canciones cogen, porque las que hemos escuchado son muy muy buenas, de hecho esta que acabamos de escuchar Aniversario, a mí me encantó, me encantó, es así, sí es neta, sí me gustó. Y ahorita pues vamos a escuchar más, vamos a escuchar otro rato de música. Y pues chicos, entonces ya hablamos de eso, ya hablamos del EP, del video, ¿con quién han alternado ustedes o con quién les gustaría alternar? A pesar de que llevan poco tiempo, me dicen que es muy muy, o sea, tienen poco, pero pues ya han tenido algunas presentaciones, ¿no? Entonces, ¿hay alguna banda en especial con la que ustedes dijeran, ah, es que me gustaría alternar con tal? Porque ya han alternado con algunas bandas conocidas, ¿pero tienen alguna como en especial? No, de todo, a mí sí me preguntan, en lo personal, me gustaría alternar con las bandas que a mí, a mí me gustan, de hecho también me encanta Brian Setzer, entonces si yo pudiera tal vez abrir en un concierto para él, aunque sea una canción, estaría perfecto, a mí parecer. No yéndonos tan lejos, ¿a ti se te ocurre algo más real? Algo más real. No, yo creo que eso va a estar chingón porque yo creo que así se empieza, ¿no? Y si nos lo proponemos, así como todo lo que nos hemos venido proponiendo, lo vamos a hacer, ¿no? No quiero sonar presuntoso, pero realmente es lo que quiere, es lo que, lo puedes lograr, ¿no? Lo puedes hacer, porque no es algo tan difícil, simplemente vamos a trabajar y si no es con él, tiene que ser con alguien de ese nivel, porque sí, sí, es lo que queremos, ¿no? Que Ray Bond suene muy bien, suene a grandes niveles, a modo de que pueda alternar con esas grandes bandas. Y sí, como bien tú lo dices, no es algo tan descabellado, era cotorreo, o sea, no es algo tan descabellado de que me digas tal o cual quieres alternar, porque finalmente están haciendo algo, están haciendo algo de calidad, están haciendo algo que les gusta, entonces no es como muy así, no, 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 o sea, poco a poco se van a ir dando las cosas y si más adelante se pueden alternar con las bandas que se están haciendo, pues eso está perfecto, ¿no? Y es algo que se puede lograr. Pues sí, simplemente todo eso se puede lograr, pues como lo estamos haciendo, ¿no? Trabajando, estar pues dándole por aquí, por allá, a todos lados, y pues yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? En cuanto, ya regresándome al tema de las canciones, chicos, que me dicen que todos, todos son como partícipes, ¿no? de la composición. ¿Ustedes se basan en experiencias o sí también, porque como muchos otros artistas, de leer libros, películas, cine, teatro, que te basas como en citas de ciertas cosas, ¿tiene algo que ver eso en ustedes o son simplemente experiencias que a ustedes les pasaron o que quieren que les pasen o que le pasó un amigo? Bueno, mira, yo creo que en eso no nos clavamos, es más bien lo que te decía hace rato, la música de Ray Bonds es para divertirte, entonces realmente vamos escribiendo o vamos componiendo como va saliendo, a lo mejor esta rola me suena a querérsela dedicar a alguien, escribo la letra para dedicarse a alguien, o esta otra me suena más para desmadre, entonces pues lo hacemos así, entonces no nos encasillamos en eso, por eso yo creo que ninguna de las cosas Ray Bonds encasilla, ni en escribir, ni en componer, ni en tocar con nadie en especial. Entonces, ya para que yo me calle, Ray Bonds es libertad, o sea son libres de tocar, escribir y hacer lo que les plazca y de ahí ya basándose eso pues se conjuntan y pues sale el resultado de lo que estamos escuchando, son libres de hacer, o sea, eso está perfecto. De hecho tenemos mucha libertad, o sea, no es de que Ray llegue como con una letra y no, sabes qué, eso no va a salir, o sea, es la libertad de lo que él quiere hacer y yo también he escrito y me dan así de ok, si tú quieres va a estar bien, algo que tenemos mucho es la democracia en nuestra banda, entonces, te hago esta propuesta, ¿qué te parece? ¿me parece bien? ¿me parece mal? ¿me parece bien? ¿tú quedas afuera? Entonces, ¿quién le parece bien? O sea, nos parece mal, entonces no sale a la luz. Es algo que tenemos mucho de escuchar las opiniones de nosotros tres y así es lo que estemos haciendo. De hecho, es algo que nos guste, algo democrático que tenga que salir a la luz para no tener problemas. Y yo pienso que esta fórmula está resultando bastante bien, chicos, porque todo lo hacen democrático, todo lo están haciendo con las ganas de hacerlo y el resultado es, lo vuelvo a repetir con lo que estamos escuchando, que a mí se me hace una propuesta, yo lo digo como espectador, como fan, se me hace una propuesta fresca, una propuesta fresca, se me hace algo como muy nuevo, porque yo al escucharlos, sí me atrevo a decir que no identificaba qué género era, o sea, se escucha divertido, no estoy diciendo que se escucha mal, sino que no identificas el género y está padre, porque tanto puede meterle un surf, como que, ¡ay, ya está! Pero luego le cambian a rock y luego le cambian a punk, pero se escucha esos cambios, se escucha diferente, se escucha algo nuevo, entonces la propuesta que tienen a mí me parece muy buena, lo están escuchando y está súper padre, entonces eso es a lo que va su libertad y la democracia que llevan, entonces ese es el resultado. Y pues chicos, también me gustaría que me dijeran, pues ya hablamos de las canciones, de las rolas, ¿qué sigue ahorita para ustedes? En este corto tiempo que llevan, pues ya tienen un EP, ya grabaron 15 rolas, han tenido como pues presentaciones, ¿qué sigue para ustedes? O sea, que me digas… bueno, ya hablamos del video, ¿qué sigue el video? Quieren hacerlo del EP, pero ¿qué más sigue para Brave Bones? Tú, ¿por qué no hablas? Básicamente, tocar puertas, estamos en todos lugares, queremos que nuestro sonido llegue a todos los hogares del país, incluso en cualquier lugar del mundo que nos puedan escuchar, ya con esta tecnología de internet, nos puedan escuchar en cualquier lugar inmediatamente, sin ningún problema y es lo que queremos hacer, la difusión, difusión de nuestra música, que todo el mundo la escuche. En este año también tenemos varios planes, queremos, como dice Ramiro, estar tocando puertas, ya tenemos varias puertas abiertas, que yo creo que el próximo año ya vamos a estar por ahí tocando, en diferentes foros, en diferentes lugares de la ciudad, también tenemos una invitación a Colombia con unos compadres de allá, entonces, pues ojalá se pueda hacer, también tenemos muchas ganas de ir a otros lados, primero queremos, yo creo que hacerlo aquí en nuestro país y después, pues ¿por qué no ir a otro lado? Entonces, ahorita entiendo lo que es como más difusión, como hacer ruido, como que tal la gente los esté escuchando, vaya. Y esta invitación que me comentas de Colombia, ¿es para un festival? ¿Qué es? Es un… Bueno, vamos parte de una como radiodifusora de radio de allá, se llama, ahí no recuerdo, La Casa, algo así, ellos hacen igual festivales, entonces nos están invitando, igual también mandamos la propuesta, les encantó, y dije, oye, ¿qué onda? ¿por qué no pueden venir? Como un mini tour. Digo, un mini tour en varios, no sé, foros por allá, ¿no? Ok, pues está chido, no nos estamos descartando. Claro, entonces básicamente también eso, como que llevar la música a todas partes, como bien lo dices tú, o sea, no nada más aquí, sino si se les tiene la oportunidad o tienen chance de ir a otro lugar, pues qué mejor, ¿no? Y todo el éxito, chicos, todo el éxito, porque yo siento que la propuesta que traen, sí se presta para hacer muchas cosas. Como tú bien lo decías también, que en los carteles, como puedes tocar con una banda de tal o cual, por lo mismo, que no están etiquetados, o sea, ustedes caben en cualquier festival, invítenlos a todos los festivales, porque vamos a ir a escuchar otra canción y después damos un corte. ¿Esto es una canción o nos vamos con dos canciones? Nos vamos a ir con una canción. Yo ya me emocioné de que quiero dos y nada, nos vamos con una canción, luego nos vamos a un corte y seguimos aquí en Unicón Urbano con ellos. ¿Cuál sigue, chicos? Bueno, sigue la siguiente canción, algo igual para que se pongan a brincar, acá para que se pongan a bailar. Se llama Solo Quiero Vivir. Recuerden, pónganse a hacer todo lo que quieran, no dejen que nadie los frene. Nosotros somos Brave Bones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo especial porque este lo tienen que ver, Carla! Mi amor, hermana, te mando un saludo, nunca mando saludos es a la primera persona que le estoy mandando un saludo, este va para ti Carla, y para mis sobrinos hermosos, para la nena y el nene, para Ismael, un beso. Y pues esto fue Rincón Urbano, con Brave Bones, que también las stavie, Esta canción la queremos hacer tipo sencillo Se llama Confusión, es una muy bonita canción Muy buena, le echamos muchas ganas Y nuestra última Se llama Tú Mi Vida Dedicada para todas las chicas guapas Les agradecemos mucho, chingón Pues ahí está Nos vamos con estas, yo los dejo con estas dos últimas Rolas de Brave Bones, esto fue Rincón Urbano Y nos vemos en la próxima, yo soy Ana Bye bye, sigamos chicos Vamos a las dos últimas Nuestro primer sencillo Del EP de balita hasta los huesos Esto es Confusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.